ah pero ah y el bebé está grabando el blog de luna tengo que entrar a esto y él me va a dar dos mil cuatro mil pesos y cien dólares verdad cuando estando 2 3 y 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 una pregunta que que tú sentiste cuando supiste que la calefacción estaba prendida no yo lo que sentí era como una y y y cielo cielo por ti venimos a esta plaza mira y me está ignorando y me estás ignorando mami está viendo la tipo por ti venimos aquí y estamos haciendo una cola para subir el ascensor y 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, le prometo a Cielo que la traeré un día de semana para que esté más tranquilo el lugar porque hoy es domingo hay muchos bebés. Se ve hermoso. Pero el plan es que ella juegue los juegos que le ayudan con la motricidad y eso y están ocupados. Pero ella le está pasando bien. ¡Suscríbete! 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 To watch your blue eyes fade to grey As you fade away 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 Cielo Cielo Cuidado 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 ¡Aquí está! 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 Señores, salimos muy bien del sitio. Cielo está conociendo a sus amigos los peces. Es muy agrílico. Cielo. ¿Qué hicieron sin nosotros? Bueno, estábamos por allá abajo. Veíamos el mar. Veíamos las plantas. ¿Qué mar? Y estábamos intentando robarnos un pescado para pasarlo. ¿Te estás riendo con el pescado? Sí, le está tirando a coger. Agárralo, agárralo. Mira, mira, está muy pegriloso. Agárralo. Pon la que se ve a su cara, papá. Mamá, es muy pegriloso. Agárralo, agárralo, agárralo. Cada vez que yo la grabo. Cielo es una tigra. Tócalo, tócalo. Mira, mira, un pececito. Mira, 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 mira. Mira ese pez. Mira, este grande, mira. Mira. Mira la mía. Sí, qué grande. De vico ese pez. Es un pez con bigotes. Tócalo, 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 tócalo. Oye, pez, atenta las ecociencias, vi. Que nosotros somos muy pedilosos. Señores, miren, Aneneko. ¿Quién tú eres? Bueno. Bueno. estamos aquí en el día 360 que lo iba a comprar un café claro que es entonces ve con los muchachos yo te espero aquí en la vida nunca de un corazón de chocolate y un agua check in viste porque tú jode tanto yo no sé tú dime de verdad de corazón pues nunca tenía que joder ha hablado porque o siete meses en este país viviendo solo o sea como tengo compañía vaya no encuentro fallas en su lógica y porque a mí porque alguien más demasiado lo que soy lo que tengo guardado por dentro de siete meses viviendo solo le gustó muchísimo como me tira todo por aquí así no le gustó muchísimo eso del parque muchísimo se sintió muy contenta prometo llevarla un día de semana donde haya menos personas para que ella pueda como que tú sabes estar mejor como que explorar un poco mejor porque ustedes saben que hay niños grandes y uno tiene que cuidar a chelito de esos niños grandes estos carros se roban los teléfonos estos carros no se roban los teléfonos si se lo tiró al juego otra vez pero todo súper bien fuimos a con chale que vi mami que estos carros son robas fuimos al baño familiar julio y yo le cambiamos el bumper y ya bebió leche que quiere ahora no habría ser ahora yo no merezco esto señor que bien que vinta loco este carro roba teléfonos por el punto es que voy a llevar al cielo de verdad luego ya para que disfrute más o menos un bebé como ella es una bebé tú sabes para que disfrute un poquito más ahora sin necesidad de estar lo hacer me maje por tu maldita culpa y habló se quedó por aquí tú puedes cerrar tú puedes cerrar la puerta este teléfono se robó el teléfono este carro se robó el teléfono y a dónde fue que se te cae mi teléfono se cayó por aquí por la rellita esta viste él se cae por aquí si no está ahí donde puede estar porque vas a romper el carro mira se falta el teléfono un momentico este teléfono tiene que estar ahí porque si mira una prueba mira mira, 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 mira donde se va, mira así se fue para allá abajo este tipo está loco por eso no me quería quedar con él míralo aquí, este es el negro ah, está el ojo aquí nada señores, de verdad le compramos a Cielo el baby no está cumpliendo por 24 horas todo lo que pidamos y yo entramos a un lugar de bebés y compramos unas bolas que yo quería para echar en el corral para que ella juegue unas alfombra para que gatee y no se dé golpe un jean que quería ver cómo Cielo se ve con jean una blusa, un libro con texturas compro un par de cosas él compro un par de cosas entonces todo eso va a estar en el video de él y de verdad que me gusta mucho es súper incómodo salir con la bebé como no estoy acostumbrada de que un parque comer y todo eso con ella con una bebé me di cuenta que es sumamente dificultoso se da mucho dolor de espalda uno suda mucho a todas las madres que hacen eso para que sus hijos se entretengan las admiro al 100% siempre se lo digo si ustedes son una dura las que tienen más de uno también eso es de admirar de verdad esto agota mucho porque yo estoy cansada como si la que estaba jugando era yo porque tengo que cuidar a la niña y andaba arrodillada y no sé qué y que sigue grabando y cargando gracias a que Kevin y Nene vinieron que nos ayudaron con lo bulto y esas cosas porque si no miren yo no sé qué hubiese sido de Julio de mí el día de hoy grabando dos videos comiendo haciendo que la niña se divierta y va a ser complicado vamos a ver si se lo cuenta que pasó que pasó mamá ¿qué más? no quiere cantar nada mamá no porque tiró el juego tiró el juego por aquí y está como Kevin cree que yo soy su hijo mira me he hecho una marca mira la marca que yo me hice mira esta marca me la acabo de hacer pon la luz iluminada ahí vamos acá que voy a buscarle el ángulo donde yo pueda enseñar mira esto es una marca caballero ahí puedes notar que hay una marca que se marca porque el teléfono se me cayó por una rellindita se me cayó por una rellindita y el teléfono aparecía esto se hizo una prueba como teléfono tuviste el piano ¿qué dices vos? yo no te hice nada tú eres un poco dramática tú sabes tú eres un poco dramática no hay horas hay pataleas si quieres también te rompiste el hueso mi hermana yo creo que Cenicienta se quedó corta con el trama tuyo yo carajo no es que ningún cuento de hadas cielito mi hermana ya sé a quién tú saliste me bajaste un día y me rompiste el hueso no no de pinga de pinga de pinga te metí el pasta señores imagínense Kevin aquí en mi casa es súper intenso pero se le quiere lamentablemente se le quiere eres intenso eres intenso eres intenso y no me lo imagino señores con Scarlyn aquí Scarlyn y Kevin me van a sacar de mi casilla mentira mentira le prometo dar un 24 horas con esa dos gente y ustedes verán que no es nada fácil Scarlyn por favor espero que haya cambiado para cuando vengas te amo Kevin le va a cantar la canción a la niña que yo le pongo para dormir es Cristiana dale Kevin dice todo va a estar bien todo va a estar bien todo va a estar bien el mundo va a estar bien el mundo va a estar bien el mundo va a estar bien Buenos inglés Wheny wheny way you say todo va a estar bien todo va a estar bien que está pasando aquí mamá todo va a estar bien el agua cuesta 400 pesos pero yo voy a probar de 300 pesos pero si sabe al agua la llave no te creo que la de botellos sabe mejor esta tiba no vaya mirando que tú me miradita sabe agua en la llave mineral esa de mina no tiene nada bueno sí quizás porque esto es agua de agua señor el bebé compró el grande yo pretendía el mediano o el chiquito pero nada como pasaste un día con nosotras dos bien cielo llegó agotado no quiere saber de gente entonces te gustó que se siente salir en familias y si no se está escuchando es una vaina 13 se escucha porque ese audio recoge bien espero que les haya gustado este vídeo pero yo no hablo así es que yo no se habla como tú pero como lo despido no como si les gustó este vídeo no olviden darle like por aquí abajo suscribirse no me vas a creer lo que me pasó que votar voté pensé que era una basura y voté el teléfono como en cazafón ese y lo rescate no no lo rescate lo rescate no lo tengo ahí tirado no lo he rescatado no estuve que como tú tienes que ver ya me despedí espero que estéis super bien y que hayan disfrutado porque tú no sabes termina de criaje muchacho que está loco no lo he sacado si vamos a buscarlo un palo un palo de la primera vez que haga cielo o la vida de nosotros como familia los amo muchísimo y recuerden que el reality show empieza ahora en agosto los amo muchísimo y nos vemos en un próximo vídeo bye